Atención jóvenes, hasta diciembre del año 2020 podrán resolver su situación militar aquellos hombres mayores de 24 años que estén remisos. Gracias a una ley sancionada recientemente por el presidente de la República, aquellos que no han definido su condición militar podrán beneficiarse de esta amnistía impulsada desde el Senado. Por temor u otras razones, algunos hombres no han definido su situación militar y por esa razón tienen dificultades para obtener un trabajo y en muchas ocasiones para culminar sus estudios. Me ha dificultado no tenerla porque me han rechazado en varios trabajos. Inicialmente temas de dinero, no había tenido el monto para poder adquirir la libreta militar. Pero ahora gracias a una especie de ley de amnistía, los llamados remisos podrán obtener su libreta militar sin mayores costos. La medida entró en vigencia desde el pasado 27 de junio y se extenderá hasta el 27 de diciembre del año 2020. Todo aquel colombiano que tenga 24 años o más, que sea infractor del servicio militar o que sea remiso, puede presentarse a un distrito y con el pago de 125 mil pesos se les borra absolutamente todas las multas. Las autoridades castrenses se recomiendan a todo remiso, es decir, que no pagó servicio o que no ha legalizado su situación militar, que no acuda a tramitadores. Acercándose un joven al distrito militar o a la zona no es que esté incorporado, solamente se le da la información adecuada y puede hacer su trámite correspondiente. Los amnistiados deben presentar en una carpeta dos fotocopias de la cédula ampliada al 150%, registro civil de nacimiento, acta y diploma de bachiller en los casos que aplique, una fotografía con corbata grabada en un CD tamaño 3x4 y en fondo azul. Para absolver dudas, el interesado también puede acercarse a cualquiera de los 60 distritos militares del país o ingresar a la página www.libretamilitar.mil.co.